La huelga la valoro como todo un fracaso. Aquí está más del 70% del comercio y el transporte en la calle. Estamos trabajando para mantener la seguridad ciudadana. Los negocios están abiertos. Como ustedes pueden ver, yo estoy aquí desde las 7 de la mañana. Tenemos rendición de cuenta hoy, donde todo el mundo va para la rendición. Y estamos trabajando 24-7. Y esta es quizá una de las primeras huelgas, donde el comercio y el empresariado ya han dicho no a la huelga. Por eso estamos apoyando de que no vamos a apoyar la huelga. Apoyando al comercio y al empresariado, que por primera vez se han enfrentado a decirle no a la huelga. Porque eso es lo único que trae retroceso. Y nosotros queremos que nuestra economía siga dinamizándose como lo está haciendo hasta ahora. Donde ya San Francisco de Macorí tiene otra cara. Ha dado un cambio. Y nada, el organismo competente para mantener la paz y la tranquilidad de San Francisco de Macorí es la Policía Nacional. Estamos en la calle y el deber es de ello protegernos a nosotros. Y seguiremos trabajando y no nos cansaremos de trabajar. Nuestro presidente es un hombre totalmente democrático, donde quiere lo mejor para nuestro país y especialmente para San Francisco de Macorí. Que desde que tomó posición lo primero que dijo fue Macorí está feo, tengo que cambiarle la cara. Lo ha hecho y lo ha demostrado. Ha venido más de ocho veces a San Francisco de Macorí. Y próximamente vendrá a inaugurar la Cañada Grande y el Puente de Ugamba. Y más luego el hospital. Como ya pueden ver, ya el hospital La Verga fue de Ugada. Donde ya pueden ver en el nivel que está, que ya el que pase por ahí puede ver cómo está el hospital regional. Y a qué nivel va, donde vamos a inaugurar la primera etapa en agosto de este año, si Dios los permite.